A todos, señoras y señores, decía el profesor Rorrufino el peso que tenía, pues imagínense ustedes después de haber escuchado estas intervenciones que me han precedido. Quiero saludar en primer lugar al presidente de las Cortes de Castilla y León y en su nombre a todos los representantes que aquí nos acompañan de las Cortes de Castilla y León. Y como presidente de la Fundación Castilla y León, pues el organizador de este año que celebramos el quinto centenario de los comuneros. También quiero, por supuesto, valorar las doctas apreciaciones y aportaciones del presidente de la Real Academia de Ciencias Morales, señor Herrero de Miñón. Y, por supuesto, de su vicepresidente de la Real Academia, el señor Pendas. La verdad es que es una de las instituciones de mayor referencia y de prestigio en nuestro país. Y en estos momentos en los que nos encontramos, donde hay tanta confusión, donde hay tanta incertidumbre, donde acontecimientos que estamos sufriendo y que nos están sometiendo a un rigor extremo, necesitamos mentes lúcidas y clarividentes que nos marquen el camino por donde tenemos que caminar. Y, por tanto, agradezco no solo la presencia, sino también las aportaciones de los cualificados representantes sobre este hecho histórico, tan vinculado con la historia de España y, más concretamente, con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como es el propio movimiento de las comunidades, el movimiento comunero. A lo largo de este año venimos celebrando el quinto centenario de la Batalla de Villalar, mediante una serie de actos e iniciativas impulsadas por las Cortes. Querido Luis, te agradezco todo el esfuerzo que estás desarrollando, no solo en este año, sino todo el tiempo previo que ha sido importante. Yo creo que hoy se ha podido comprobar, por las aportaciones que se han realizado, la vigencia del ideario comunero. Son cinco siglos y, como dijera uno de sus principales estudiosos, José Pérez, los comuneros siguen estando en plena actualidad en la España contemporánea, algo que es, desde luego, debido a su carácter pionero, a su voluntad precursora. Y también hay otra frase conocidísima del ya citado José Antonio Maraval, que fue la primera revolución moderna. Dijo Manuel Azaña que era una revolución reformista y regeneradora, y donde ya aparecían las primeras nociones de lo que era la libertad política, de lo que era la igualdad social, de lo que era también la participación ciudadana. Todo ello hay que recordar que fue, como establecía o como recordaba el profesor Pendás, 150 años de la revolución liberal inglesa y unos 250 años de las revoluciones norteamericana y francesa. Su legado, por tanto, reivindicado desde muy diferentes ideologías, como nos recordaba el presidente de la Real Academia, ha sido estudiado por expertos que tienen, desde luego, muchísima más cualificación que yo. Por tanto, querría recordar mi condición de político y utilizarla para hacer unas reflexiones de esa vigencia del legado comunero y de esa vigencia desde una perspectiva política. El ideario comunero está recogido especialmente en la ley perpetua de Ávila, y de ella se dijo y se dice que respiraba sensatez, cordura, aplomo y que contenía planes de buen gobierno. Lorenzo Silva la considera una auténtica reforma constitucional con planes adelantados a su tiempo y con principios que tienen valores especialmente e insólitamente actuales. Tenemos, por ejemplo, el principio de la estabilidad. La ley perpetua se concebía, literalmente, como ley general de estos reinos, guardada perpetua e inviolablemente. Imagino que el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, como ponente constitucional, abogaría... Hombre, no voy a decir que por la misma estabilidad de la que hablaba, que fuera perpetua e inviolable, porque, lógicamente, todas las normas tienen que someterse a una reforma, pero yo creo que en sus contenidos más importantes, las instituciones, el reparto competencial, que queden fuera de toda negociación partidaria y que siempre esté eliminándose la negociación coyuntural y que se apueste, al menos, por un respaldo social similar al que tuvo la Constitución del 78, que habría que recordar que se hizo entre todos, por todos y para todos los españoles. Si no me falla la memoria y los datos, fue la única que tuvo el respaldo del pueblo español en un referéndum constitucional, porque las anteriores, su aprobación, su promulgación, venía hoy derivada de otros ámbitos. También, en la propia ley perpetua, establece un primer esbozo de la separación de poderes, los del monarca y el reino hoy. Esa separación de poderes sigue siendo no solo imprescindible, sino de rabiosa actualidad. Tenemos en estos momentos… La renovación del Poder Judicial es un ejemplo de cómo tenemos que apostar por el consenso y garantizar la máxima independencia del Poder Judicial. También contempla a la ley de Ávila el protagonismo de unas cortes de raíz democrática elegidos por los ciudadanos y con predominio sobre los demás poderes. Un protagonismo que hay que recordarlo siempre y, por supuesto, ejercitarlo a diario, como hacen estas cortes, con el sometimiento al control del Parlamento. Otro valor que el movimiento comunero defendía de manera muy especial era el de la libertad. La libertad del reino y de sus gentes, bajo el lema de que la libertad concedida no es libertad si no fuero. Libertad de las personas para elegir su destino, protegida de las imposiciones y de adoctrinamientos. Hoy seguimos luchando también para evitar esos adoctrinamientos. Creo que se ha hecho una mención sutil, pero muy interesante en este ámbito. Y con la libertad, por supuesto, está la igualdad. La igualdad de todos en la defensa del común y, desde luego, para contribuir a un buen gobierno. Y hoy tenemos que apostar por un Estado fuerte, un Estado integrador, que, desde luego, representa el Estado de las autonomías. Donde el diálogo entre el Estado y las partes que componen el Estado, las comunidades autónomas, deben servir para el bien común desde la máxima lealtad, pensando siempre en un proyecto nacional, global, para toda España. Y, desde Castilla y León, tenemos claro un compromiso irrenunciable en la defensa de la estabilidad social de nuestro país y, por supuesto, en la defensa de la unidad de España. Como parte específica de este valor está también la igualdad en el pechar, la equidad fiscal, con impuestos como el encabezamiento que pagaría todo hijo de reino en función de su riqueza. Seguimos necesitando y defendiendo impuestos justos y, lo mayor posible que se pueda, que sean lo más bajo que se pueda. Y ahí ya entramos en el terreno del Ministerio de Hacienda y de las Consejerías de Hacienda, que, como todo el mundo sabe, mandan mucho. Un principio que, desde luego, de tener impuestos justos y bajos, asumimos en esta tierra. Señoras y señores, como sabemos, este movimiento, el movimiento de los comuneros, tenía un fuerte componente urbano porque fue impulsado, al menos inicialmente, y yo creo que durante todo el proceso, por las clases urbanas más dinámicas, las más emprendedoras, que buscaban la defensa de las actividades industriales y mercantiles. Su fracaso y las consecuencias que ello tuvo para estas tierras y aún para toda España sigue siendo un ejemplo y una advertencia. ¿Por qué es difícil conseguir una sociedad próspera si las gentes más emprendedoras se le ponen trabas, si se les abruma con una gran presión fiscal o con una normativa que complica el cómo desarrollar una actividad mercantil o cómo podemos seguir el camino? Señoras y señores, por tanto, aprendamos de todo ello. Actualicemos aquella ley perpetua de Ávila al momento actual. Asumamos, como decía Teófanes Ejido, el último Premio Castilla y León de Humanidades, que la historia es esa maestra de vida que no deja de enseñar. El legado de los comuneros no se extinguió con su vida aquel 23 de abril de 1521, sino que entonces amaneció para el futuro. Como dice el poema, las llamas comuneras otra vez crepitarán. Cada vez que, aprendiendo el mismo, recordemos y apliquemos ese legado, tendremos muy presente esa herencia de los comuneros. Muchas gracias a todos. Gracias.